Dicen, por conveniencia política, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y lo dicen para comparar la justicia de antes con la de hoy. La vieja Corte Suprema integrada desde los congresos de la partidocracia y la Nobel Corte Nacional integrada desde la ciudadanía. El opositor Santiago Basave. La designación correspondiente es del Congreso Nacional, que es un espacio en el cual hay una diversidad de actores políticos, una diversidad de intereses, una diversidad de visiones del mundo. Y en general, quienes designan a las Cortes Supremas o a las Cortes Constitucionales suelen ser los congresos nacionales. Lo adecuado era que los congresos nombren a los jueces. Lo dice también el exministro juez de las Cortes de la Partidocracia, Mauro Terán. Las anteriores Cortes Supremas no se reunían en salas, sino que se reunían en bloques. Y yo diría que preferible que se reúnan en bloques, porque eso, de todos modos, esa especie de politización parcial garantizaba cierto equilibrio y cierta independencia. ¿La politización de la justicia garantía de independencia judicial? ¿Las Cortes que nacieron de los congresos eran entonces independientes? Para hablar de calidad hay que comparar, o comparemos una decisión de la Corte Nacional de ahora con una de la propia Suprema nuestra, algunos de los periodos anteriores, y veamos que hay distancias. Tan independientes eran las Cortes Socialcristianas que nunca despacharon los procesos candentes. Comparemos entonces. La Corte de la Partidocracia nunca juzgó el feriado bancario. La actual Corte Nacional de Justicia juzgó y sentenció, y existen, varias órdenes de prisión, entre estas la del expresidente Yamil Maguad. La Corte designada por el Congreso nunca juzgó el caso Filambanco. La Corte, en tiempos de la Revolución Ciudadana, no solo que juzgó y sentenció a sus expropietarios, los hermanos Isaías, sino que pidió además a Estados Unidos su extradición. ¿Seguimos comparando? La Corte de la Partidocracia tenía represado alrededor de 250.000 procesos que nunca se despacharon. Con la nueva Corte Nacional, estos procesos han sido despachados con celeridad. Antes, en una noche de Congreso, los diputados dictaban la lista de los nuevos jueces. En diciembre del 2004, por ejemplo, Luis Villasís, del MPD, sacaba de su bolsillo la nómina de los nuevos jueces de la Corte Suprema. Este es pensante en sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y dicen que esto era lo óptimo. Porque mientras más reparto político, más independencia. Santiago Basave, Mauro Terán. Cuánta complicidad con la partidocracia. Y cuánta desesperación por regresar al pasado. Prohibido olvidar. Gracias. 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 Gracias.